Tech Revolution Guayaquil 2023, donde la tecnología une al país. El Tech Revolution continúa con conversatorios, charlas y espacios para que los tomadores de decisiones conozcan sobre las últimas tendencias tecnológicas. ¿Cómo te sientes, Héctor? Nos encanta poder colaborar con grupos empresariales como el Grupo Vilaseca, que es una gran empresa con una visión muy clara hacia dónde quiere ir. Y en este camino de transformación digital que ellos han llevado, hemos tenido el gran honor de poder colaborar con ellos en todo su desarrollo tecnológico y esperamos poder seguir al lado de ellos recorriendo ese camino. Ellos tienen una visión de transformar, crear nuevos negocios a base de tecnología, así que para nosotros es fantástico este premio. De mi parte y de parte de toda la empresa de Vito TVO, pues te felicitamos, Héctor, a ti y a la empresa Illum, que se encarga también de este tipo de innovaciones y también de ayudar a muchas empresas, en este caso de Vilaseca, seguro también de otras empresas más. Así es como estamos concluyendo esta pequeña corta entrevista. Héctor, en este momento ya te preparas para dar tu discurso. Sí, 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 me toca ahora la charla. Como Illum, nosotros tenemos las líneas de consultoría, proyectos y servicios de transformación digital y nuestro enfoque es siempre grupos empresariales de múltiples industrias y complejos. Así que ahora toca la charla y espero que sea del agrado de todos. Seguro que sí, así será Héctor. Muchísimas gracias y felicidades. Muchísimas gracias. Chau.